¡Ahí va! ¡Ahí va! Un poco más caballeros, por favor, y dejen que su estacionen y quebre la puerta. ¿Qué tal? Buen día. Cardinal, Cardinal, ¿cómo está para su declaración? ¿Va a guardar silencio? ¿Va a declarar? ¿Va a declarar? Cardinal, ¿qué nos puede decir las situaciones que hay en su contra? Cardinal, ¿por qué quiere que se... A la salida, a la salida, a la salida, a la salida, no a la salida. Vamos a hablar a la salida. ¿Qué ha decidido? Cooperará con la investigación, Cardinal. Permiso, la uva, usted no... Saque de inmediato al cliente. ¡A la salida! ¡Ay! ¿Esa es la zona? ¡Ya! ¡Feliciano! ¡Estoy engañando! ¡Puenenemos hacer algo! ¿Feliciano? lo taparon y no ahora y ahora ya ¿Ahora lo juntamos? ¿Ahora lo juntamos y vamos a arreglar? ¿Ya? Muy bien, vaya a llenar. Ya ya hablamos.